¿Qué tal amigos? Aquí estamos con otro video más de Gears Over 2. En esta ocasión les voy a enseñar a cómo conseguir experiencia rápidamente. Para eso nos vamos a ir al modo Horda. Recuerden, para conseguir experiencia en Gears 2 solamente se puede en Multijugador y Horda. Y aquí van a poner la dificultad elevada. Y comenzar en la oleada 1. De esa manera lo configuran. Tipo de partida Xbox Live personalizada. Ahí está. El mapa que van a escoger va a ser el de seguridad. Este mapa escogen. Ese tiene que ser. Y el personaje el que ustedes quieran. Iniciamos la partida. Como se pueden dar cuenta tengo la Lancer Dorada. En la descripción de este video les dejo una lista de reproducción de videos de Gears Over 2. Entre esos videos tienen uno cómo conseguir la Lancer Dorada. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es esperar que salgan los enemigos. De esa manera pasan la ronda 1. En un tiempo de 1 minuto y 11 segundos. Y reciben 400 puntos de experiencia. Ahora van a matarse. De esa manera. Y también van a matar el logro de fiesta con 1999. Entonces. Completan la oleada 1. Y cuando estén iniciando la oleada 2. Se matan con los láser que tiene ahí. Ahora van a poner reiniciar desde el principio. Ya nos encontramos de vuelta a la oleada 1. Y este método consiste en eso amigos. Completar la oleada 1. Y cuando inicie la oleada 2 se tienen que matar. Pero este método todavía se puede mejorar. Como sabrán en Gears Over 2. El modo horda se puede jugar hasta de 5 personas. Entonces con un equipo completo. Las oleadas tienen que durar menos como de 20 a 30 segundos. Y eso es muy bueno. Los comentarios de este video pueden dejar su gamertag. Para formar un equipo de 5 jugadores. Los que quieran conseguir rápidamente experiencia. Entonces dejen ahí su comentario. Los que quieran. Para apoyarnos. Y de esa manera conseguir rápidamente experiencia en este juego. Pablos. Atamos estos últimos 2. Ahí está. Lo completamos. Y también la dificultad. Depende. Ok. Si lo juegan en locura. Les va a dar 500 de experiencia. Otra vez. Nos dan 400 de experiencia. En los comentarios. Dejen su gamertag. Si quieren hacer este método. Para conseguir rápidamente. Experiencias. Espero que ustedes les ayuden. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.